En estos momentos tenemos con nosotros en los estudios de Santiago a Bienvenido Pérez, quien además de ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es encargado operativo de la campaña del aspirante a la Alcaldía, Monchi Rodríguez. Hasta el momento evaluaremos con el señor Bienvenido un panorama de cómo se han desarrollado los comicios y obviamente el punto de vista de esta fracción. Muy buenas tardes, señor Bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial. Gracias a usted. Bien, iniciamos entonces con esta evaluación. ¿Cómo entienden ustedes que se ha ido desarrollando el proceso en las distintas mesas de votación? Se está desarrollando con un entusiasmo devolvente. Cualquiera cree que son en un proceso de elecciones para escoger el candidato presidencial de la Convención Nacional, o escoger el presidente de la República en unas elecciones. Bueno, realmente la base del Partido de la Liberación Dominicana está entusiasmada, está participando desde temprano lleno los 68 centros de votación que tenemos aquí en Santiago y 149 mesas que tenemos en los tres distritos en el municipio Cabecera. Porque está en cada municipio de la provincia de Santiago, tiene su convención, pero en el caso concreto aquí en Santiago es el municipio Cabecera de Santiago que nos toca a nosotros y tenemos, está dividido entre cinco inscripciones, las uno, dos y tres. Y realmente es una gran votación. En la número uno que está en la cantidad de barrios más poblados y que tenemos mayor cantidad de miembros en el Partido de la Liberación Dominicana, sí, es realmente un gran entusiasmo. En las dos, también, en la parte que toca Bellavita, Lejradura, La Joya, Pueblo Nuevo, realmente es una gran participación. Si ustedes han estado participando en los diferentes centros, no me dejan mentir, creo que tienen imágenes de los diferentes centros de votación que realmente pueden constatar lo que les estamos diciendo. O sea, es una gran fiesta de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana. Un solo incidente no ha habido y esperamos, como siempre, las bases del Partido de la Liberación Dominicana, un comportamiento digno, un comportamiento, como saben, a ser los PDDistas, sin ningún tipo de conflicto y de problema. El mismo Monchis Rodríguez, durante el ejercicio de su voto en la Escuela Nacaona del Monte, estuvo reportando inconvenientes relacionados a la falta de boletas en algunas mesas e incluso a algunos militantes que no aparecen dentro del padrón. ¿Cómo están ustedes trabajando para susanar este tipo de inconvenientes? Siempre esos son problemas que se presentan, de logística, que no tienen nada que ver con el proceso mismo de votación, sino que la misma organización de la convención interna a veces hay algún tipo de problema. Realmente estamos en contacto con la comisión electoral en aquellos sitios donde se han presentado esos inconvenientes y lo hemos estado resolviendo como se resuelven las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana, de una manera civilizada, decente, sin ningún tipo de conflicto.